¡Qué bonita noticia! Y mucha atención, la Policía Metropolitana de Bucaramanga entrará a participar activamente en el control de la movilidad en la ciudad. Podrían ejercer las labores que vienen realizando los agentes de tránsito atendiendo así la demanda existente en la ciudad en estos temas. Es una medida necesaria que ayuda a validar diferentes focos de ilegalidad que se viven en la ciudad y que requieren de mayor control apoyando las labores de las diferentes direcciones de tránsito. Nos lleva a cumplir el principal rol, como es el que siempre se ha desarrollado, campañas de prevención en seguridad vial, pero también se recobran las facultades de investigación de policía judicial en accidentes de tránsito. Alcaldías como Bucaramanga, Piedecuesta y Girón contarán con el apoyo de la policía para reforzar temas como transporte informal, control de alcoholemia y siniestros viales. Vamos a controlarlos a partir de las campañas, pero también de los planes operativos en donde se encuentran muchos infractores, los que conducen en estado de embriaguez, los que lo hacen sin licencia de conducción, entre otras y múltiples infracciones que se presentan. Desde luego que también los operativos en contra del transporte informal. Son 30 policías que iniciaron labores desde esta semana, realizando los controles en diferentes vías de la ciudad, quienes estarán encargados de promover la cultura vial y control de documentos de los conductores en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón.